VJ Comunicaciones. Somos una organización con ideas y acciones para mejorar la calidad de la educación que ofrece más de una década de experiencia en establecimientos educacionales en cinco regiones del país. Nuestros servicios involucran a docentes y estudiantes para mantener a una comunidad escolar comunicada, informada e identificada con el proyecto educativo que la acoge. ¿Cómo lo hacemos? Capacitamos a docentes y directivos en el uso de las posibilidades pedagógicas y comunicacionales que ofrece el desarrollo digital de una forma simple y atractiva. Guiamos a estudiantes para que mejoren sus habilidades comunicativas en el ámbito multimedia. Diseñamos e instalamos distintas plataformas para comunicaciones efectivas, radiales, televisivas y virtuales. Hoy, nuestros proyectos se han enfocado en la condivencia escolar para ofrecer todas las posibilidades que brinda la buena comunicación en este desafío. Usamos la fuerza de esta para difundir en forma atractiva los sellos, valores, actividades y temáticas importantes para una comunidad escolar. Nuestros servicios se financian con recursos CEP a través de Corporación Comunicación Ciudadana, registrada como asistencia técnica educativa por el Ministerio de Educación. También con Código CENSE a través de BJ Capacitaciones, organismo técnico de capacitación. Estamos en convenio marco. BJ Comunicaciones. Innovamos en educación con la fuerza de la buena comunicación.